El volcán Chaparastique una vez más ha puesto en alerta a la población de sus alrededores. Desde la tarde del pasado viernes, el proceso de desgasificación fue más fuerte, con la expulsión de cenizas, pequeños sismos, hasta retumbos según los pobladores. Como que se ha activado esa cuestión de regreso, el volcán. Desde ayer como a las 10 se retumbó y tiró azufre, pero lo está tirando para abajo, para acá a Piedra Pacha. Pero la situación es normal, dijo el alcalde Miguel Pereira y presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil, quien pidió a la población no alarmarse, pues están constantemente monitoreando. Quiero decir y mandar un mensaje al pueblo migueleño que se mantenga en total tranquilidad. La información que circula en redes sociales de que el volcán va a hacer erupción es totalmente falso. Las R-SAN, que son las vibraciones del volcán, andan en 50, 60. Para que tengan un nivel de erupción, podrían andar de entre 700 a 1.000 R-SAN, por lo cual no hay motivo por el cual alarmarse. Si hubiera un riesgo eminente, yo voy a ser el primero en advertir a la comunidad en salir a evacuar esta comunidad. Pero hoy por hoy, el volcán entró en los últimos cinco años en un proceso de desgasificación. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales también están en constante monitoreo e informó que desde noviembre del 2019, el volcán no presentaba signos de desgasificación. Con imágenes de Saúl Morales, Cindy Asencio, Noticiero TVM.